Un desfile militar bajo los colores franceses y estadounidenses simbolizando un viaje en el tiempo. El domingo, París conmemoró el aniversario número 80 de su liberación de la Alemania nazi, el inicio de las festividades del día, una recreación del viaje del general Leclerc y el segundo regimiento debe por la capital francesa para liberar al pueblo. Simboliza muchos valores, la libertad recuperada, la esperanza tras años de opresión. Es realmente un momento de comunión que es importante recordar. Todo un pueblo se unió en torno a símbolos, en torno a personas como el general de Gaulle. Entre esos símbolos de unidad, el hino nacional francés fue cantado por miles de parisinos. A la cabeza de la conmemoración estuvo el presidente Emmanuel Macron, en el que hizo un llamado a la unidad de los franceses. Ser francés es estar juntos, libres, fieles a las grandes cosas que se han logrado y decididos a lograr más juntos. Tres días antes de los Juegos Paralímpicos, un invitado especial hizo acto de presencia, la llama, llevada por representantes de los cinco municipios designados por el general de Gaulle en el 44 como compañeros de la liberación. Más temprano este domingo, los bomberos parisinos izaron la bandera francesa bajo la Torre Eiffel en recuerdo de sus predecesores que, a mediodía de hace 80 años, desmontaron la bandera nazi que ondeaba a los pies de la Dama de Hierro y la sustituyeron por la azul, blanca y roja, marcando el final de cuatro años de ocupación.